El tema actual de la interpretación musical de la banda de música de Molón, de la frontera, los primeros documentos que se conocían de la banda municipal de música de Molón, cuando llegan a año 1876 y si bien la asistencia de ésta se remonta a los valores del siglo XVIII. Mucho tiempo ha ocurrido desde allá, por el año 1899, cuando el Ayuntamiento de Trenara 750 pesetas del siglo presupuestario municipal a la reorganización de la banda, mermada en su conjunto, donde la mayoría de sus componentes fueron llamados a fila el baño de las pérdidas de nuestra última colonia. En este momento se alberce la lincha directora de la figura de don Francisco Martínez de Sata a su directorio en 1947-1933, en una de las épocas de mayores pretores de la banda y lo que quizás es más importante es su consolidación como proyecto de futuro que ha llegado con firmeza hasta nuestros días. Después del maestro nos podemos olvidar la figura de don Manuel García Barea y el Jack Claver para la continuidad de la formación. Fue en el año 1986 al constituirse la fundación Fernando Villanón, como área de cultura del Ayuntamiento, cuando se considera como uno de los dios principales de la consolidación de la banda municipal de música, a lo que se nombró con director a don Manuel Ortiz Martín, en su etapa 1916-2009, destacó en la calidad de institución, la cantidad de pieza destinada en sus conciertos, la cantidad de músicos titulados que salieron de la misma. Actualmente, desde enero de 2010, es dirigida por don Cristóbal Jesús Cárdenas Cabrera. En los últimos años hemos participado en los más importantes encuentros de banda, procesiones, conciertos y otros espectáculos de diversas provincias andaluzas. Podemos destacar, como Antonio de Zarzuela, en Colón de las Fronteras, su participación en la cursura de la Epo 92 de Sevilla, Santo de Tierra Romano de Morón, la Bola de Cazalle, Parada, Corpus Prince y de la Mexita. Catedral de Córdoba, hay conciertos en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, y colaboraciones en el espectáculo de Salvador Tábora, Villalón, gananero y poeta, y los cantores de Ipari y Sevilla Reza cantando. En los últimos años participa con varios conciertos en el circuito de banda que anualmente realizan la ubicación de Sevilla en la provincia. El 28 de febrero de 2013 en la Andalucía fue condecolada con la medalla de oro de la ciudad de Morón de las Fronteras por su participación cultural a la localidad al largo de toda su historia. En la Semana Santa de este año ha publicado esta acción de penitencia, la demanda del Departivo de Parada, la Soledad de Bergape y la Paz, San Francisco, y es una escalera de Morón de las Fronteras. Es la banda oficial del excelentísimo Ayuntamiento de Morón de las Fronteras, acreditada documentalmente desde 1889, y actualmente también del Consejo General de la Hermandad, y de esta ciudad de Gallo, como ven, una gran trayectoria de esta banda, y la de su director, que conocemos a continuación, que también merece un reconocimiento. Pero antes, seguro que estarán cómodos en el viaje, yo estoy disfrutando, pero que vosotros también no se bajen todavía, esto no ha sido más que una parada, ha sido un descanso en el camino a continuación, seguimos y lo hacemos, con dos interpretaciones, primero y para cerrar una tercera. Andrés Contrabandista Paso Goules, de Oscar Navarro, y la banda sonora original del Príncipe de Cristo, de Ancímez y de Tifén, su alma fuerte, broso, la banda municipal de Puerto Rico. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 que es la banda principal de Molón, Gerrán Gómez Víguez, que es el director titular de esta banda, llevando difíciles tareas de mantener el nivel musical dejado por el antiguo director de la misma. En el ámbito profesional docente, profesor de educación secundaria, la enseñanza pública de Andalucía, en la especialidad de música, donde ha impartido clases por gran parte de la geografía andaluza, Jaén, Córdoba, Cádiz, Málaga y Sevilla. La actualidad es profesor en el IES, Aljahuara, de la localidad de Lutera, Málaga, conocida la trayectoria amplia respecto al Cárdenas en carrera. A continuación, que disfruten con la última de las interpretaciones de la banda principal de Molón. Será el reino de Granada, soy Aljahuara, con un fuerte aplauso. La máquina de la ciudad más para disfrutar del Cárdenas en carrera, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!